Hola, hola mis amigos, bienvenidos a mi canal Ricos Postres y Más. Mi nombre es Conchita y me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy. Y comenzamos. Hola mis amigos, me da mucho gusto que me acompañen también el día de hoy. Si eres nueva o nuevo a mi canal, te doy la bienvenida y también te invito a que te suscribas. El día de hoy traigo para ustedes una receta para preparar betún suizo. Y esta receta ya la tengo en mi canal. Nada más que el día de hoy se las voy a preparar en una forma un poquito diferente. Así para que ustedes escojan cual forma les gusta más. Para esto vamos a necesitar azúcar en polvo, mantequilla y en esta ocasión estoy usando clara de huevo en esta forma. Y también saborizante. Les voy a explicar un poquito sobre el saborizante y la mantequilla. Si tú quieres que tu betún quede super blanco, aquí se pueden dar ustedes cuenta como está la mantequilla. Hay una mantequilla que sale muy amarilla, hay otras mantequillas que salen de color un poco más claro. No les puedo decir la marca ahorita porque la saqué de las cajas y no supe cual era cual. Para que ustedes sepan a la hora de que ustedes preparen su betún, si la crema la van a necesitar para un pastel de boda, primera comunión o bautizo, entonces es importante que se fijen en esto. También en el saborizante. Si su saborizante es así claro, entonces no le va a cambiar el color a su betún. Como pueden ver aquí tengo un poco amarillo el saborizante y hay otros que están un poco más oscuros. Entonces hay que tomar eso en cuenta a la hora de que ustedes preparen su betún. Si tú vas a usar tu betún para cumpleaños o cualquier otra ocasión y le vas a dar color, entonces todo esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque lo vas a pintar y no importa si sale blanco o no. También recuerden que abajito en la cajita de descripción les voy a dar la receta completa para preparar este betún. Voy a agregar la clara de huevo. Vamos a usar el globo y vamos a empezar a batir. Aquí más o menos se tardó como 5 minutos. Aquí le puse el tiempo y así es como debe de quedar. Si usas una batidora de mano puede ser que se tarde un poquito más. Ahora lo que voy a hacer es agregar la azúcar. Voy a empezar a batir un poco. Voy a terminar de agregar el resto del azúcar. Ahora sí vamos a seguir batiendo. Voy a empezar a batir un poco. Le vamos a poner este y vamos a ir agregando nuestra mantequilla. La vamos a ir agregando poco a poco. Ok, quiero que miren cómo se está mirando ahorita en esta forma. Muchas personas creen que aquí ya su betún ya está echado a perder. Pero no, tienen que seguir batiendo en la misma forma. Y también quiero que miren la consistencia de la mantequilla como tiene que estar. No tiene que estar tampoco muy pero muy aguada, ni tampoco muy firme. Voy a agregar un poquito de saborizante y voy a seguir mezclando. Bueno y así es como queda nuestro betún. Ya se dieron cuenta cómo se arregló. Parecía como que estaba echado a perder como caris cheese. Pero miren, si seguimos batiendo, este es nuestro resultado. Perfecto para betunar. Y así es exactamente como lo queremos. Entonces, me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, pues les pido que por favor compartan y me regalen su like. Bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.